Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... ¡Vola provisional! Pues John Ramm sigue como número uno del mundo. Esa es la conclusión que más nos interesa, sinceramente, de todo lo que ocurrió este fin de semana con ese colapso final de Colin Morikawa en el domingo del Giro World Challenge, victoria de Víctor Hovland y seguramente la mejor imagen del fin de semana, esa de Tiger Woods pegando bolas ese mismo domingo, ayer mismo, en el campo de prácticas de Bahamas, vestido de rojo y negro. Seguramente será una de las imágenes de esta semana y de este final de temporada. Aparte, malísimas noticias de la escuela, de la final de la escuela del LPGA Tour que después comentaremos. Nos hemos quedado sin españolas. Han pasado 74 jugadoras a la siguiente semana y ninguna de las cuatro españolas ha podido conseguirlo. Hoy nos vamos a centrar mucho en John Ramm, en lo que ha conseguido, en lo que está consiguiendo, en lo que supone ver y regodearnos a un número uno del mundo español acabando un año completo, este 2021, en todo lo alto. ¡Empezamos! Que no son las flechas, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a esta bola provisional del 6 de diciembre, que David Durán ahora mismo estará diciendo San Fermín, pero 6 de diciembre es Día de la Constitución. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, se puede ser perfectamente compaginable y complementario ser el Día de la Constitución y el Día de San Fermín. De hecho, es que no hay día en el año que no sea el Día de San Fermín, con lo cual es compatible con todo. Y bueno, efectivamente aquí estamos, en este Día de la Constitución, haciendo esta bola provisional y quedándonos fundamentalmente con esa noticia positiva, o con esa gran consecuencia, digamos, para el golf español de la no victoria de Morikawa en el Hero World Challenge, en el torneo de Tiger, y es que ahí sigue, ¿no? Ahí sigue John Ram como número uno del mundo, 21 semanas seguidas y 28 semanas en total al frente del golf mundial. Colin, que no te deseamos nada malo, Colin, Colin, que le estás echando pimienta y le estás aportando sabía nueva y aire fresco al golf mundial, como otros tantos que están llegando y que no dejan de hacerlo. Pero una cosa es que no te deseamos nada malo y otra cosa es que deseremos aún más o deseemos fervientemente que John mantenga el número uno, porque yo creo, Alejandro, que tenemos que detenernos, ¿no? Ahora que está acabando el año, ¿no? Y ahora que ya fundamentalmente se ha confirmado que John Ram va a acabar el año, el número uno del mundo, y va a acabar de todas maneras, ¿no? Porque según los grandes gurús, ¿no? Aunque Colin Morikawa hubiesen ganado, le adelantaba, digamos, pero luego, a final de año, John volvía a recuperar el torneo mundial. Sí, pero bueno, si se ha confirmado que va a ser seguido, si se ha confirmado que van a ser ya, pues, concretamente... Bueno, hoy mismo se confirmaba, David, justo minutos antes de empezar este podcast, ya decía, bueno, Nosferatu, que es el gurú del ranking mundial que está en redes sociales y que nos va alumbrando con sus cuentas y con sus estadísticas antes de que salgan, digamos, oficialmente las clasificaciones. Bueno, pues, según sus datos, según sus cálculos, ya es seguro que John Ram va a seguir de número uno del mundo al menos hasta después del Century Tournament of Champions. Es decir, al menos hasta la semana del Sony Open, el segundo torneo del año del PGA Tour, en Maui. ¿Eso qué significa? Dato objetivo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Pues, que van a ser... Significa algo que nos hace mucha ilusión, ¿no? Y que hemos ido contando como auténticos paranoicos, porque yo creo que estamos más pendientes nosotros... Tenemos un tiro, tenemos un tiro en la cabeza dado, sí, 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 con este tema. Estamos más pendientes nosotros que el propio John Ram, pero, insisto, luego nos pondremos a hablar en serio, si acaso, ¿no? Sí, sí, sí. Y a darle la importancia que tiene. Y a hablar de nombres. Yo creo que todo el mundo se haga cuenta, ¿no? Sí, sí, hablar de nombres, sí. Bueno, no, vamos primero a eso. Eso significa que cumpliría, sumaría 33 semanas como número uno en el mundo. Exacto. Y que superaría a BJ Singh, que estuvo 32, ¿no? Correcto. Y sigue escalando posiciones en esa lista, que de momento sigue siendo de 24 jugadores. 24 jugadores que en 35 años han llegado, al menos una semana, a ser número uno del mundo. Pues, fíjate, David, con esa semana 33, superando a BJ Singh, John Ram se convierte en el, por ahora, duodécimo jugador de la historia del golf, desde que existe el ranking mundial, que más semanas ha estado como número uno del mundo. Es decir, ya está en la mitad de los que más semanas han estado en el número uno del mundo de todos los que lo han conseguido alguna vez en su carrera, que no está mal. Exactamente. Y van quedando por detrás. Volvemos a citar los nombres. Ya lo hicimos en otra ocasión, ¿no? Cuando superó a Jordan Spieth, por ejemplo, o a Lee Westwood. Pues van quedando por detrás los citados. Jordan Spieth, Lee Westwood, Fred Kaepels, David Duvall, Justin Rose, Adam Scott, Ernest, Martin Keimer, Justin Thomas, Bernard Langer. Y Tom Lehmann, ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Hay algunos nombres ahí que... O sea, que quiero decir que esto no es casualidad. O sea, que esto no es... Bueno, sí, es que sí, se van sumando semanas. Fíjate que John lleva sin jugar tiempo. Bueno, es que esto le ha ocurrido a otros muchos. Cuando tú has jugado tan bien, ha sido tan bueno y ha sumado tanto como para conseguirte, ¿no? O hacerte con un colchón importante ahí arriba, pues ocurren estas cosas. Le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Le pasaba a Tallinn en su día, por supuesto, pero no deja de ser consecuencia de todo lo que has ido cosechando antes. De todo lo bien que lo has hecho antes, claro. Es que esto es así. Son matemáticas. Son matemáticas. Hay una cosa también importante, Alejandro. Bueno, no deja de ser un matiz, ¿no? Pero que yo le veo cierta gracia al hecho de que Colin Morikawa no haya superado ahora a John, por mucho que John terminase el año como número uno del mundo. Y es que mantiene ese pequeño colchoncito. Y no es ninguna tontería, porque cuando se encuentren en el Century Tournament, por ejemplo, bueno, pues ya tendrá que hacer mucho más Morikawa, ¿no? Claro. Ya no le valdrá, a lo mejor, quedar solo por encima de John en un montón, porque es que iban a llegar de esta otra manera, hubiesen llegado muy, muy, muy pegaditos, ¿no? Sí. Y no va a ser así. John mantiene cierta distancia. Insisto, yo creo que a John, aunque todos le dan más importancia a la que al final dicen, ¿eh? Sí, también estoy de acuerdo, sí. Sí, pero no es una obsesión. No es la batalla principal, exacto, ¿no? No es una obsesión, porque si lo hubiese sido, pues John hubiese jugado a la final de Dubái, a lo mejor. Exacto. Y se hubiese preparado antes, y se hubiese tomado menos descanso, lo hubiese hecho de otra manera. Bueno, o incluso, David, te diría el torneo de Tiger, ¿eh? Que está a huevo, un torneo de 20 jugadores, que el dinero lo tienes asegurado, y encima, en los puntos de ranking mundial, pues es que... Sí, y en un paraíso, ¿no? Que vas allí, cómo tratan a los jugadores allí, de vacaciones, pues ir con tu familia y estar tranquilos, e incluso hacer un gran torneo, ¿no? En un sitio donde ha ganado, además, en un sitio donde ya ha ganado, en fin, vamos, que lo tenía todo. Si de verdad fuera una obsesión, como tú dices, si realmente alguien pensara que John se despierta todas las mañanas pensando cómo está en el ranking mundial, pues habría jugado seguro ese giro. Es la gran demostración de que él está en otras cosas. Y, bueno, para mí eso es importante, ¿no? Que empiece el 2022 con un pequeño colchoncito, ¿no? Sí. Pues tiene su miga, tiene su miga y tiene su interés, ¿no? A ver, y ahora ya empieza el cuento de la lechera, ¿no? Después de pasar a DJ Singh, el siguiente objetivo en esta escala, en esta clasificación, digamos, histórica del ranking mundial, es Nick Price, ¿no? Que tiene 44 semanas. Sí, ese está más complicado, ese está más complicado, sí. Serían 11 más. Para hacernos una idea, para que la gente se haga una idea muy general, si John, por eso hablaba también del cuento de la lechera, ¿eh? Es simplemente para aportar números, ¿no? No está pensando ya en que John vaya a mantener un entero más el número uno. No, no. Datos objetivos. Datos objetivos. Datos objetivos. Pero creo que son interesantes. Si John mantuviese el número uno, ¿no? Por ir a las cuentas más sencillas, ¿no? Hasta junio. Vale. Hasta US Open, ¿no? Por ejemplo. Más o menos. Yo creo que incluso un poco pasadito. Sí. Un poco pasado junio, primeras de julio. Estaría alcanzando a Sebe. Sebe a tres horas sesenta y un semanas, ¿no? Como número uno del mundo. Sí. Y ya se situaría en un escalón brutal, ¿no? Porque Sebe ahora mismo sigue siendo el sexto jugador, ¿no? Con más semanas. Es impresionante. Para que vean lo difícil que es. Para que vean lo difícil que es. Sí, bueno. Y que a Sebe le pilló tarde, ¿no? Porque es una pena, ¿no? Que en esta clasificación no aparezca Jack Nicklaus, no aparezca Tom Watson. Pero el ranking mundial, como hoy lo conocemos, y con algunos cambios, ¿no? Que se fue mejorando, se fue puliendo, digamos. Apareció en 1986. En aquel momento Sebe era indiscutiblemente el mejor jugador del mundo. Pero es que lo era ya antes también, ¿no? Claro, claro. Y es una pena, ¿no? Es una pena. Porque probablemente Sebe, pues, como mínimo debería estar a la altura de donde está hoy Dustin Johnson, seguramente. O vaya usted a saber, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, es lo que dices. Claro, ahí empezó el ranking mundial. Quiero decir que quien eleve esa queja, digamos, de, bueno, ya, pero... Sí, pues entonces que Jack Nicklaus estará removiendo las tripas, ¿no? Porque Jack Nicklaus, imagínense. Jack Nicklaus seguramente tendría más semanas que Tiger Woods. Si el ranking mundial hubiera empezado en los años 40 o en los años 50, ¿no? O bueno, vaya usted a saber, ¿no? Sam Smith, Byron Nelson, bueno, todos esos, ¿no? Ben Hogan. Pues claro, estarían ahí, ¿no? Es una pena que no se pueda comparar, que no exista. Pero, oye, empezó en el 86 y desde entonces tenemos que contarlo. Sí, y ha ido cambiando. Ha ido cambiando su forma de puntuar y demás. Y seguirá modificándose como ha ocurrido este mismo año, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no, Alejandro? Que ya ha habido algunas modificaciones también. Ajustándose. Repuntuar, ajustándose y demás. No deja de ser algo, un mero instrumento consultivo, ¿no? Pero que yo creo que, bueno, que nos deja, que evidencia con bastante exactitud quiénes son los mejores del mundo, ¿no? En cada momento. Sí, yo creo que es una superclasificación. Sí, sí, sí. Y ahora, hay que insistir, Alejandro. Hay que darle mucho en... ¿Por qué nos estamos enrollando tanto con esto? Bueno, pues porque hay que darle mucha importancia. Sí. Tenemos que valorarlo, ¿no? Esto tan tópico también que tantas veces repetimos. Pues cuando John ganó el US Open, cuando John estuvo luchando por hacer escapacidad el último suspiro, etcétera, etcétera. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Tenemos que andar poniéndonos las pilas en este sentido siempre. Porque, a ver, afortunadamente Tengolf, el día que no haya un español o varios españoles en el top 100 mundial, pongamos por caso, ¿no? El golf es brutal en este sentido. Tengolf y otros medios, ¿no? Cualquier medio español que cubra el golf o que se diga en exclusiva el golf, seguirán, seguiremos existiendo, lógicamente. Pero no es lo mismo, ¿eh? No, claro que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. O sea, es obvio que la presencia de compatriotas o paisanos ahí peleando entre los mejores del mundo, pues evidentemente le dan una dimensión a ese deporte que no la tiene cuando eso no ocurre, ¿no? Y no hay que irse muy lejos, ¿eh? Podemos hablar de Fórmula 1, podemos hablar de tenis, podemos hablar de todos y cada uno de los deportes, especialmente los individuales, en los que, obviamente, si no hay referentes de tu país ahí arriba, pues no hay un seguimiento tan masivo. Es así. Al que le guste el golf, claro, al que le guste el golf, lo seguirá viendo, pero será más difícil que se vayan incorporando gente nueva. Porque, claro, tendrá menos difusión, tendrá menos visibilidad y será más difícil, ¿no? Crear nuevos aficionados. Por eso hay que aprovechar estos momentos que, como tú dices, David, esto no viene en ningún contrato. Esto desaparece y desaparece. No, y que nunca lo sabremos, ¿no? Pero tampoco es demasiado osado pensar que sin un Severiano Ballesteros no hubiese habido un John Rand, ¿no? Sí, totalmente. O sin un Ángel Nieto igual no hubiese habido un Mark Márquez, ¿no? O igual, ¿no? Completamente de acuerdo. Nunca lo podremos demostrar, obviamente, ¿no? Pero me parece que no es demasiado osado pensar así. Así que eso es lo que nos está preocupando. O habría sido mucho más difícil, ¿no, David? Para no ser tan categórico. Sí. Hubiera sido muchísimo más difícil que sin Severiano Ballesteros no hubiera salido John Rand. Claro. Igual Severiano hubiese también aparecido por generación espontánea, como él apareció a fin y al cabo, ¿no? Prácticamente, digo, a tales niveles de talento y de éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya había grandes golfistas antes de ser españoles, evidentemente, ¿no? Pero a esos niveles de llegar. De excelencia. Sí, exactamente. Pues quizá hubiesen aparecido o quizá hubiese costado más, ¿no? O quizá hubiesen aparecido pero a otro nivel más bajo o vaya usted a saber, ¿no? O sea, es obvio que ahí el golf, y a los que nos gusta el golf, pues nos estamos jugando entre comillas algo, ¿no? O sea, ya sabemos, yo ya conozco de casos concretos de niños, ¿eh? Niños que cuando John se hizo profesional tenían tres años y que ahora tienen, pues eso, nueve que han empezado a jugar al golf por John Rand. Sí, sí, sí. O sea, ya conocemos casos concretos, o sea, que puedes señalarlos, ¿no? Pues mira, el hijo de fulanito ha empezado a jugar, es un loco de John Rand, ¿no? Porque su padre se hizo loco de John Rand y puso a jugar al golf al niño y al niño le ha encantado y tiene un postre de John Rand, ¿no? Eso ya está ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Y tiene mucho valor. Y tiene mucho valor. ¿Es verdad? Y a lo que significa, ¿no? Y hasta dónde llega a empapar lo que está haciendo Rand en el golf español y en la sociedad española también. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, queda perfectamente justificado, ¿no? Yo creo recrearnos de nuevo en los números de John Rand. Bueno, por cierto, ahora que ya nadie va a jugar más, ¿no? Sí. Salvo el... Los torneos de las galletas. Exacto, los torneos de las galletas y tal. Bueno, cuidado con los torneos de las galletas que igual se sigue diciendo, se sigue extendiendo el rumor en Estados Unidos de que en el torneo ese de padres e hijos igual está Tiger Woods y deja de ser menos galleta. Pero bueno, desde luego, en cuanto a lo que se juega y que hay puntos de ranking mundial, esto está acabado, efectivamente. No, y que hay torneos de la galleta divertidísimos, ¿eh? O sea, una cosa. Sí, como los partidos de la droga, ¿verdad? De fútbol que se hacían en los años 80 y 90. Los partidos contra, claro, claro. Contra, contra, sí. Porque es que muchas veces ha quedado ya así establecido como los partidos de la droga y para ver que estaba allí todo el mundo chupado en la grada. Correcto. Los partidos contra la droga. Contra la droga, sí, sí, sí. Sí, bueno, déjame que me requerí un poco más de la droga. Vamos con números, sí, vamos con números. Porque es que en la parte final de la temporada de John nos dejó, bueno, pues eso, pues lo mismo que dejó a él, ¿no? Un sabor agridulce. Llegó fundido. A mí me hacía gracia ahora recordarlo, ¿no? Pero cuando he estado mirando algunos datos, bueno, apuntando cómo que había pasado en el Open de España, por ejemplo. Sí. En el club de campo. ¿Tú no tenías la sensación de que John había acabado ese torneo del 45? Sí, sí, más o menos, sí, más o menos. Igual el 45 no, pero el 29 seguro. Sí, bueno, acabó el 17. Te quiero decir que, a ver, esto es una emoción ya, ¿no? Quizás se me está yendo un poco la pelota, pero que es que es muy curioso, ¿no? Que John, en una semana que no es tan mala, vamos, que no ha pasado, en una semana que todos consideramos en el fondo horrorosa, y él también, y está fundido, y para adelante y para atrás, pues al final se quedó a seis golpes del ganador, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, 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 es verdad. Es que ahí es donde se van sumando esos puntos, ¿eh, David? Sí, 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 efectivamente. Bueno, no, a lo que iba, ¿no? Que ese final agridulce, falló dos cortes, uno en el PGA Tour, falló Valderrama también, aquel Open de España que no le salió como él pretendía, y bueno, nos quedamos un poquito así, pero claro, al final coges los números, sus números, y resulta que John ya acumula 130 torneos valederos para el ranking mundial, ¿no? Sí. Y sigue a día de hoy manteniendo un registro que es absolutamente alucinante, y es que más de la mitad de esos torneos los acabó dentro del top 10. Insisto, esto, no sé si algún día nos acostumbraremos o qué, pero es una verdadera locura, es una verdadera, una auténtica locura. Lleva 68 torneos de esos 130 los acabó dentro del top 10. Es impresionante, es que es impresionante, o sea, que una de cada dos semanas que juega, acaba entre los 10 primeros, es una auténtica barbaridad. Un jugador que juega los mejores torneos del mundo, contra los mejores del mundo cada vez. O sea, no estamos hablando de un golfista que ha hecho un temporadón en el Alps Tour, que le daremos siempre todo el mérito del mundo, y aquí se lo damos siempre, en esta bola provisional. Pero, desde luego, no es lo mismo hacer esto en el Alps Tour que hacerlo en el PGA Tour. No, y hay otra explicación más. Y el que lo hace en el Alps Tour, ojo, porque ese muchacho... Sí, llegará, sí, seguramente. Algo va a decir, algo va a decirnos más adelante. Totalmente de acuerdo. Fíjate, ya no te digo ni que gane, ¿eh? Alguien que queda tercero, cuarto, sexto, tercero, segundo, octavo en el Alps Tour, una semana detrás de otra, apunten... Hay que apuntar ese nombre, ¿no? Sí, sí, sí. No todos llegan, ¿eh? Pero es así, ¿no? Que me dicen, no, si lo estás haciendo ya en grandes campeonatos del mundo y los mejores torneos del mundo en el PGA Tour, e incluso en el Alps Tour, ¿no? Es una auténtica locura que, además, pasará. O sea, esto no lo va a poder mantener John. Es que, vamos, digo yo. Yo ya con este hombre no... Dejará... O sea, habrá un momento en el que no pueda mantener el séptimo. Pero, ojo, este muchacho va a empezar su séptima temporada, la sexta completa. Sí. O sea, que no es ya un recién llegado, ¿eh? No, no, no. No es Colin Morikawa. Sí, sí, sí. Exactamente. No acaba de aterrizar, ¿eh? Y Colin Morikawa, que tiene los números que tiene, no llega en ese aspecto con que Trostom... No, no llega. Está muy cerca, ¿eh? Pero no llega. Sí, sí, sí. No llega. Entonces, vamos a valorar, porque es una auténtica bestialidad. Es una bestialidad. Insisto, dejará ocurrir, llegará un momento en que no pueda mantener ese ritmo, pero ya veremos cuándo ocurra, ya veremos cuándo ocurra. Y luego te voy a otro dato. De esos 130 torneos, 30 veces ha acabado entre los tres primeros. Es decir, en uno de cada cuatro torneos que juega John Ram, acaba primero, segundo, tercero. O, si lo queremos decir de otra manera, está luchando prácticamente hasta el final por el triunfo. No siempre, porque hay veces que acabas tercero viniendo desde atrás o lo que sea, pero ahí, ahí, es pues otra auténtica bestialidad. Es una bestialidad. Es que no hay que cansarse de repetir todo eso, porque es peligroso mal acostumbrarse. O sea, es hasta entendible o comprensible que al final nos acabemos acostumbrando a estas cosas y no terminemos de valorarlas en su justa medida. Entonces, de vez en cuando, conviene recordar todos estos datos. Y recordar, pues, por ejemplo, que en 2021 solo ha habido un jugador que ha ganado más puntos que John Ram en el ranking mundial. Y eso que a John Ram le virlaron el memorial y que ha acabado la temporada como la ha acabado. O sea que, y solo Morikawa ha sumado más puntos que John Ram en el ranking mundial. O sea que... Sí, un virus, un virus solo virló, igual que le virló la participación en los Juegos Olímpicos. Exacto. Que es una verdadera pena, ¿no? Es frustrante, verdaderamente. Pero es así. Es que John Ram ha sido el que mejor ha acabado en media de golpes, ¿no? En la estadística que... en el PGA Tour. En el PGA Tour, ¿eh? En la estadística que... bueno... Una de las estadísticas, una de las cientos de estadísticas... La más importante, David, yo creo. La más importante. La que le gusta más a los jugadores. Es la más... a los grandes jugadores, desde luego, es una de las que miran, ¿no? Es Ubaremo. De las que van mirando. Claro, es el Ubaremo que a ellos les define cómo están jugando y qué temporada han hecho. O sea, si mi media de golpes es de 72, pues obviamente ha sido mucho peor mi temporada que si mi media de golpes es de 70. Haya obtenido los resultados que haya obtenido. Porque eso es que es semana tras semana, torneo tras torneo. Eso es imbatible, digamos, esa estadística. Y en ese sentido, oye, hay que decirlo alto y claro. Que yo creo que también se nos ha pasado. Con esto de que ha quedado muy atrás el final de la temporada del PGA Tour, igual no se le ha dado la importancia que debía ese dato. Aunque evidentemente lo hemos recalcado, ¿eh? Pero que sí, que sí. Que el que menos golpes de media ha hecho en todo el año en el PGA Tour ha sido Jon Ram. Sí, sí, sí. Por delante de Webb Simpson, que es una locura. Lo de Webb Simpson tiene una explicación que podríamos dar alguna vez. Sí. Pero aparte que es un grandísimo jugador, ¿eh? Pero es verdad que no le acompaña en su palma tantas victorias como veces aparece entre los mejores de media de golpes cada año. Es verdad que Webb Simpson juega algunos torneos que no están en los calendarios de otros grandes jugadores. Y en campos donde se hacen vueltas más bajas. Es así, ¿eh? Claro. No tiene mucho más misterio. Al final, en cuanto tú juegas tres o cuatro torneos donde no suelen estar los mejores y en campos, pues digamos, un poquito más alegres, ¿no? En este sentido, pues puedes bajar un poquito la media de golpes. Aún así, es que tampoco hay que esconderse, ¿no? Webb Simpson es un pedazo de jugador año tras año. Sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra, ¿no? Pero sí es verdad que uno mira, bueno, por hacer referencia, ¿no? Ese reportaje, por si hay alguno que esté escuchando esta bola provisional que no ha podido leerlo o que no ha tenido la ocasión, le recomendamos que lo mire porque hay datos muy curiosos, ¿no? Pero ese club, ¿no? Al que ha entrado, al que ha ingresado John Ram, y es el de jugadores que al menos en tres ocasiones, en tres temporadas diferentes, han bajado de 69 golpes y medio de media. Que es un club súper exclusivo. Sí, sí, es una auténtica locura, ¿no? Es un club de siete jugadores, o sea, te estaba buscando los datos concretos. Sí. Siete jugadores, nada más, ¿eh? Solo siete jugadores han bajado en tres temporadas, o más, evidentemente, al menos en tres temporadas, de 69,5 golpes. Que es que la media es brutal. Es una media, estamos hablando de media por vuelta, ¿no? O sea, que hay que jugar muy bien, hay que tener mucha solidez y, sobre todo, ser muy consistente durante toda la temporada para poder conseguirlo, ¿no? Y, claro, en ese listado se pueden imaginar los nombres que están, ¿no? Quienes son esos siete jugadores que han conseguido ese éxito, ¿no? Porque no se puede calificar de otra manera que de éxito el tener esa media de golpes, ¿no? Vale, ese listado lo puedes poner donde quieras, ¿no? Nosotros lo pusimos en 69,5, bueno, porque si repasas todos los años, ¿no? Todas las temporadas, parece un listón al que es muy complicado de llegar, ¿no? Al que llegan pocos cada año, ¿no? Podrías poner ese listón en 69 también, ¿no? Irías reduciéndolo o ponerlo en 69,8. O sea, claro. Pero era un número redondo y es verdaderamente bestial, ¿no? O sea, hay que pensar que el PGA Tour guarda esta estadística de una manera oficial desde el año 80. O sea, han pasado ya 41 años, ¿no? Pero también hay que especificar que antes del año 80 raro era el jugador que bajaba unas décimas de 70 golpes de media. Porque es normal. Porque ha evolucionado el golf, porque han evolucionado los campos, los grines y sobre todo el material, ¿no? Y también la preparación del jugador. Y la preparación física, sí. Bueno, física y técnica. Sí, sí. Hay que pensar que el primer jugador que bajó de 69,5 golpes de media no llegó hasta el año 93 y fue Derek Norman, ¿no? O sea, antes del 80 realmente no iban por ahí los números, ¿no? Es decir, que se puede hablar... De categoría absoluta, ¿no? Sí, de una estadística absoluta. Exactamente, ¿no? Y en esa categoría absoluta, pues es lo que tenemos, ¿no? Que solo siete jugadores en la historia han bajado tres o más veces de 69,5 al acabar una temporada, ¿no? Y claro, te pones a leer la lista de jugadores que son y dices, pues claro, pues claro. Tiger lo hizo en ocho ocasiones, ni más ni menos. Fíjense. Y por detrás de él están Webb Simpson, con cinco. Sí. Justin Thomas, con cuatro. BJ Sim 3, Dustin Johnson 3, Rory McIlroy 3 y Jon Ram 3, que se han unido ahora, digamos, a ese grupo, ¿no? Es que los nombres dan vértigo. Los nombres dan vértigo más allá del enigma Webb Simpson, por supuesto. Pero bueno, que ya ha quedado convenientemente explicado por David. Sí, bueno, aparte que Webb Simpson ha tenido temporadas muy buenas. Ha ganado de grande. Y ojo con Webb Simpson, ha ganado de players. Así que, o sea, que no es solo porque es verdad que él incluye en sus calendarios, por ejemplo, no hay más que irse al de este año, ¿no? Sí. Pues él acaba jugando dos, tres, a veces cuatro torneos, donde efectivamente... Se hacen muy pocos golpes. Se acaba ganando con menos 25, con menos 94, con menos 23, claro. Sí, sí, sí. Este año mismo, ¿no? Pues Webb Simpson ha jugado semanas donde haciendo menos 18 acaba a séptimo. Claro. Claro, claro. Sí, 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 totalmente. Esa es la explicación de que Webb Simpson esté ahí tan arriba en esa clasificación. Es la explicación, digamos... Pero vamos, que luego hay que ir a esos sitios y hacerme los 18. Claro, claro, claro. No, y que después es muy bueno. Claro, que es que es un extraordinario jugador. Si no hay más... Lo único, el único punto que se te queda un poco así es que Webb Simpson, efectivamente, teniendo la edad que tiene y de la generación que es, pues tú lo ves un poco por debajo de estos otros jugadores, incluyendo a Jon Ram, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Sí, chirría. Al lado de estos nombres, el de Webb Simpson, chirría un poco. O sea, como diciendo... Sí, que lo haya conseguido en cinco ocasiones. Claro. Y es un poco por esto, ¿no? Es un poco por esto. Es una muy buena explicación. Pero es que, ¿cuántos jugadores han conseguido bajar de 69,5 golpes de media? Dos añitos, ¿eh? O sea, ya son dos. Pues, no te creas que el club se abre las puertas ahí, ¡ah, venga, que pase todo el mundo! No, no, no. A los que ya hemos citado, solo se añaden Greg Norman, que lo hizo dos veces seguidas, años 93 y 94. Phil Mickelson, que solo lo ha hecho dos veces. Jim Fury, que estamos hablando del Don Consistencia, ¿no? Don Maquinita. Que solo lo hizo dos veces. Steve Stricker, que solo lo hizo dos veces. Jordan Spieth, que solo lo ha hecho dos veces. Brooks Koepka, que solo lo ha hecho dos veces. Y Daniel Berger, que es por esto, por lo que yo siempre digo que a este jugador hay que tenerlo ahí siempre vigilado. Sí, hay que esperarle. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, por ejemplo, o igual me he perdido en la primera lista de siete, porque sé, porque no los he apuntado, conforme lo ibas diciendo, pero, por ejemplo, Justin Thomas no lo ha hecho. Sí, 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 Justin Thomas lo ha hecho cuatro veces. Justin Thomas tal vez, se me había escapado. Justin Thomas lo ha hecho cuatro veces, y este año se ha quedado a unas décimas, pero no bajó. No lo ha conseguido. 69,5. Exacto. Pero lo hizo cuatro temporadas consecutivas, además. Que eso solo está a la altura de Tiger. O sea, ese es Justin Thomas, ¿no? En este sentido, ¿no? Es bestial. Lo de Justin Thomas es bestial. Pero es que lo de Jon está apuntando a... Claro, está en ese camino. Y es la primera vez que Jon Amás lidera esta estadística. Tenía excelentes registros, pero siempre había alguien que lo hacía un pelín mejor que él, ¿no? Y este año 2021, no. Ese es el año 2021 de Jon. Que Jon haya acabado como haya acabado. Sí. Y por eso es número uno en el mundo. Si es que no tiene mucho más misterio el asunto, ¿no? Y hay que regodearnos, refocirarnos en el barro como puercas, ¿eh? Como puercas. Con estos datos y con estas historias. Sí, sí, sí. Lo seguiremos haciendo, ¿no? Y por qué no ir contando semana a semana cada una que Jon sume en este logro, ¿no? Sí, sí. Lo iremos apuntando como, vamos, como el que va tachando días en un calendario en la prisión, en la cárcel de la prisión. Pues lo mismo. Porque realmente hay que darle mucho valor. Hay que decir que precisamente esta semana ya se cumplen 21 semanas consecutivas de Jon Ran como número uno del mundo. Bueno, pues, aunque sea un logro menor, pero, oye, no deja de ser ya el español que más semanas seguidas, más semanas consecutivas, ha estado como número uno del mundo en el ranking mundial, ¿no? Superando a CB Ballesteros, que en dos ocasiones estuvo 20 semanas consecutivas. Así que Jon ya lleva 21 semanas seguidas. Así que ya esas 33 semanas están aseguradas. Va a superar a BJ Sin, en definitiva. Números extraterrestres. A BJ Sin. El tipo que osó levantarle la voz a Tiger en la era Tiger, vamos, en el meollo de la era Tiger, ¿no? Bueno, o sea, ese tipo es el que va a adelantar a primeros de enero, ¿no? Increíble, increíble. Totalmente. También por eso, ¿no? BJ Sin quizá en otra época, pues claro, pero los quizás, es que los quizás al final... Nunca se sabe. Claro, es que nunca se sabe. Claro, a Erniel también le tocó, a Sergio García le ha tocado en... Sí, Mickelson. Les ha tocado tragar a Phil Mickelson, que no ha sido ni número uno del mundo. O sea, es una auténtica... Eso ya sí que es una estupidez... Estúpida. Eso sí que es una estupidez del... Del sistema. Del destino. No, no, del destino, no, no. Del sistema, no. Es que siempre que pudo, no lo consiguió. Exacto. Y Tiger desapareció en varios momentos y coincidía con que Phil Mickelson pues tampoco estaba ahí muy fino. Exacto, pues sí, sí. Porque Tiger desaparece en el mapa en 2008, por ejemplo, y tardó un año en volver. Sí, sí, sí. O sea, en la era Tiger ha habido otros números uno, pero nunca lo ha conseguido Phil Mickelson. Eso está claro. Exactamente. Eso está en el debe. David Duvall se lo discutió a principios, a finales del siglo XX. BJ Sin se lo discutió unos años más tarde. Y Phil Mickelson, cuando ha tenido la oportunidad, y Tiger ha abierto ventanas, ¿eh? Tiger ha abierto ventanas por todas sus ausencias, lesiones y demás, pues nunca estaba ahí. O sea, que no es fallo el sistema, pero es una burla del destino, ¿no? Que Phil Mickelson pues no haya sido número uno en el mundo. Es casi ridículo y lo haya sido Toledeman una semana, ¿no? Exacto. Está casi a la altura de que no haya ganado el US Open, ¿no? Phil Mickelson. Más o menos a esa altura está el tema del ranking mundial. Qué mejor momento ahora para recordar y hacer balance de uno de los grandes momentos que ha habido en el Golf Español este año, en este 2021. Sin ninguna duda ha sido uno de los grandes momentos que supuso ese Andalucía-Costa del Sol Open de España. Esa final de la Race to Costa del Sol. Ese broche de oro del Ladies European Tour que se disputó en el Campo de los Naranjos, en Marbella, y que realmente no pudo tener un mejor desenlace. Pero mejor que lo contemos nosotros, que ya, que ya lo hemos contado y que desde luego lo disfrutamos allí mismo, in situ. Pues lo mejor es hablar con alguien que lo vivió en sus carnes, que ha vivido toda la preparación del torneo y que después, pues por suerte, ha podido disfrutar de un éxito absoluto como es Julián Romaguera, director general de Los Naranjos. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Lo primero, por estar en esta bola provisional. Muy buenas, Alejandro. Pues encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Preguntaba que, ¿cómo has digerido todo el éxito del Andalucía-Costa del Sol Open de España? Porque yo, sinceramente, sin ningún tipo de rodeos y sin darle muchas vueltas, creo que hay que calificarlo de éxito absoluto. Victoria de Carlota Ciganda, una española, un ambiente extraordinario en el campo, jugándose el título, pues precisamente con la número uno del ranking, con Ataya Titicul, que es una jugadora extraordinaria. Fátima Fernández Cano, las andaluzas Ana Peláez y también Laura Gómez haciendo un gran papel. En definitiva, que parece un guión que lo escribiste tú. ¿Se confirma que escribiste tú el guión para que pasara todo eso? Bueno, ya me hubiera gustado a mí escribirlo, pero efectivamente la lectura que haces es muy correcta. Hemos tenido tanto la dosis de esfuerzo por parte de todo el equipo y todos los agentes involucrados, como también esa pequeña dosis de suerte, en la que el tiempo ha acompañado. Tenemos que recordar que en otras ediciones otros compañeros no han tenido la misma suerte. Y bueno, pues como bien dices, Victoria de Carlota Ciganda, en nuestro caso particular, por nuestro origen sueco y nuestra gran influencia sueca como club, que Maya Stark ha le quedado segunda, ha sido francamente positivo. Sobre todo, por ejemplo, para mi masa social, que han acudido en masa a ver a Maya y que además ha confirmado que es una jugadora extraordinaria. Porque si no recuerdo mal, esta chica se hizo profesional en agosto y creo que ha jugado cinco torneos y no sé si tiene tres top ten y alguna victoria. O sea que esta chica desde luego promete y hay que mantenerla, bueno, hay que poner un asterisco para seguirla, además de nuestras españolas, que sin duda no solamente Carlota Ciganda se ha consolidado como lo que es. Una jugadora de élite que no solamente merece estar en la Sogen Cup que ha estado, sino que sin duda esperemos poder verla en fin a corte sin en 2023. Y, como tú muy bien has dicho, hay jugadoras que están asomando la cabeza, como pueden ser Fátima o Ana Peláez o, bueno, yo en mi caso particular he descubierto a Nuria Iturriós. También. Y la verdad es que esa chica tiene un swing maravilloso y juega de lo lindo. Para nosotros como club, como puedes imaginarte, un orgullo, una satisfacción enorme poder acoger un Open de nuestro país. Hacía 33 años que el club no acogía un torneo del circuito europeo, masculino o femenino. Con lo cual, incluso demostrarnos a nosotros mismos un poco que podemos hacer torneos de gran envergadura. Incluso teniendo en cuenta que nosotros no somos como otros clubes que hacen torneos de esta envergadura todos los años y que ya tienen una infraestructura establecida. Nosotros hemos tenido un poco que estirar, por decirlo de alguna forma, nuestros recursos, nuestras instalaciones, para adaptarlas a un torneo de esta magnitud. Y estamos, bueno, todavía un poco con la resaca, por decirlo de alguna forma, en la forma más positiva de la palabra. Bueno, con ese sabor dulce de haber hecho algo diferente, algo que, bueno, que no teníamos, al principio tenía mucha incertidumbre de ver cuál sería la acogida de nuestros socios a este asunto. Y lo han acogido e incluso nos han preguntado si tenemos en mente hacer algo más para el futuro. Y, bueno, pues obviamente yo les he dicho que es un poco temprano para considerarlo, que hay que esperar que pase un poco la Navidad. También veamos un poco, hagamos números, resultados del fin de año. Tenemos que recordar que no ha sido un año fácil. A mi parecer ha sido probablemente más difícil que el 2020, ya que las ayudas que hemos recibido de los ERTE en otros periodos no son los mismos que en 2021. Es verdad que la segunda mitad de año ha sido fantástica, de récords históricos, de números, pero también tenemos que recordar que la primera mitad de año fue devastadora, con muchísimas restricciones. Y, bueno, aunque la balanza a priori sea un poco equilibrado, sí que hay muchísima incertidumbre con la nueva cepa Omicron y ver cómo reaccionan también las millones de vacunas que se están poniendo. Y si eso funciona y no afecta al flujo de aviones, pues obviamente España no sufrirá tanto como en 2020. En ese sentido, Julián, yo creo que hay que, como dice el clásico, hay que romper una lanza por los naranjos, pues precisamente por lo que estabas contando, ¿no? Yo creo que, bueno, todos los oyentes de Bola Provisional, que por suerte son muchos y que saben mucho de golf y que están acostumbrados a torneos profesionales y son miembros de sus diferentes clubes, pues igual no terminan de percibir el esfuerzo que para un club es organizar un torneo de este tipo, de esta entidad. Y precisamente al hilo de lo que tú hablabas, creo que hay que dar las gracias a clubes como los naranjos que precisamente en ese otoño fabuloso, ¿no? En ese otoño extraordinario en el que, bueno, pues prácticamente se desbordaban los grinfis, ¿no? Por fuera de las calles, en toda España, ¿eh? No solo en la Costa del Sol, sino en toda España. Pues claro, cerrar tu campo precisamente en la mejor época del año, después de donde venimos con tanto sufrimiento, pues sinceramente yo desde aquí tengo que darle las gracias a un club como los naranjos que haya hecho eso, que haya puesto sus instalaciones a disposición del Ladies European Tour, haciendo ese esfuerzo y perdiendo una semana, pues, una serie de ingresos que no está mal. Es verdad que muchos dirán, bueno, no, perder no, al final está invirtiendo en imagen, pero bueno, es un equilibrio difícil para tomar esa decisión desde el punto de vista de un director general, ¿no, Julián? Bueno, yo te puedo decir que con números en mano, que los números, desafortunadamente, un evento femenino no se equilibra, no puedo decir lo mismo en un evento masculino, ya que no lo hemos hecho en los naranjos, y me alegra que lo aprecies de esta manera, porque realmente lo que he hablado un poco con compañeros y amigos es que tenemos mucha suerte en la Costa del Sol de tener varios torneos durante, bueno, cada año tener un evento masculino y femenino, entonces es un poco la Costa del Sol como que damos por hecho, que es algo que tiene que ocurrir, y quizás no le damos la misma importancia, incluso el Open de nuestro país quizás no le damos la importancia que debería tener, pero sí es cierto que sí que la tiene para todo lo que no es la Costa del Sol, de ahí hacia el norte lo aprecian muchísimo más, hemos recibido visitas desde todas las partes, no solamente del mundo, sino también de Europa, hemos tenido periodistas, si no me falla la memoria, hemos tenido el mayor registro de periodistas acreditados para el Open, que ha tenido nunca, si te soy sincero, se nos ha quedado la Casa Club pequeña para el evento. Preciosa Casa Club, por cierto, Julián, y ahí meto yo la cuña, preciosa Casa Club. Además, queríamos mandar un mensaje también a la gente de que la naranjo cofa de buena salud, a pesar de las dificultades que tenemos, creo que hemos hecho las cosas bien durante la pandemia, hemos sabido defendernos comercialmente ante las diferentes restricciones y diferentes dificultades que nos han ido poniendo esta COVID-19, y como te decía antes, Alejandro, que al final hay una incertidumbre de ver si van a aparecer cepas nuevas, si esta cepa realmente va a ser tan potente como las anteriores. Lo que es cierto es que la vacuna, por ahora, es la única herramienta que tenemos para amortiguar estas olas. Bueno, esperemos que esto también sirva a otros campos de golf para lanzarse a apoyar al golf femenino. Los naranjos llevamos mucho tiempo haciéndolo, es verdad que esto ha sido la primera vez que en mucho tiempo lo hemos hecho a nivel profesional, pero tenemos muchos torneos que son cerrados para mujeres, incluso ya conseguimos cerrar el campo de golf un día al año, que es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, para el Ladies Open, que le llamamos nosotros, y ese Ladies Open ya cerramos el campo porque tenemos la suficiente afluencia de mujeres participando en este evento. También desde el punto de vista comercial, las mujeres es el sector de golf que tiene más potencial de crecimiento y además son realmente un factor fundamental de decisión en el destino de vacaciones familiares y bueno, creo que cuando las mujeres se sienten cómodas, la familia se siente cómoda y eso es lo que intentamos transmitir en los naranjos y esperamos que así lo perciba todo el mundo. Hay otro aspecto, Julián, del que me gustaría hablar y es que desde mi punto de vista al menos, ya hemos estado en muchos Open de España femeninos y en torneos y en el Estrella Damm de Sitges, pero yo hacía mucho tiempo que no veía un ambiente tan bueno y tanta gente en el campo de golf como en los naranjos, o sea, realmente sí que ha servido para que mucha gente se acerque al campo, vea el torneo y que también se demuestre que hay público con ganas de ver golf femenino y que se ha podido ver. Es verdad que no son quizá las masas de los torneos masculinos, ni mucho menos del Open de España en Madrid o del Estrella Damm de Valderrama, pero que aún así realmente la afluencia de público es cada vez mayor a los torneos femeninos y que desde luego el ambiente en los naranjos ha sido fantástico. También, no solamente el club tiene un gran poder de movilización, sino que además también el propio destino invita. En realidad tienes más o menos el clima garantizado, incluso en noviembre, solamente hay que ver el diciembre, que hemos tenido, que hoy ha empezado a llover un poco, pero es que llevamos meses y meses sin tener absolutamente ni una gota de lluvia. También hay que decir que en los últimos años este torneo se ha hecho en campos semiprivados, privados, que a lo mejor no tienen ese empuje comercial. Y creo que estratégicamente esto es algo a considerar por la federación y también por todos los agentes que hacen posible este torneo. Un campo comercial está acostumbrado a comunicarse con un público de masas, está también acostumbrado a contagiar un poco del ambiente de torneo que pueden participar, sea amateur profesional. Nosotros llevamos meses intentando contagiar, ahora que se ha puesto de moda la palabra, a la gente con el Open de España. Y desde muy prontito hemos vestido un poco el campo de fucsia, hemos intentado hacer a nuestros socios, familiarizarlos un poco con las jugadoras que vendrían, o que sabíamos que iban a venir, bueno, y a quién ver, curiosidades sobre ellas. Entonces hemos ido un poco preparándoles para el evento que venía, y eso ha favorecido muchísimo esa participación. Creo que, como te digo, que es algo que se debe de considerar y que un torneo femenino no debe de ser una piedra en el zapato para un club, sino al revés, que debería ser un orgullo, como digo, es el Open de España y debemos de probablemente darle la importancia que merece. También me hubiera gustado que hubiera tenido mejor algo más de difusión, como lo ha tenido también el Open de España masculino, si te soy sincero. Claro, 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 ya me imagino. Bueno, en cualquier caso, desde luego, Julián, orgullosos. Debéis estar de la organización de ese Andalucía Costa del Sol Open de España, orgullosos de la imagen que se ha trasladado del gol femenino, de lo bien presentado que ha estado el campo, de los comentarios tan buenos de las jugadoras. Y simplemente, por lo menos por nuestra parte, lo que queda aquí es animar a todo el mundo que todavía no conozca a los naranjos o no haya ido a jugar nunca, que lo pruebe, que lo teste con su juego y con su gol, porque es un campo muy divertido, que da muchísimas opciones a todo tipo de jugadores y que, ya decimos, el destino evidentemente se vende solo, pero entre tanto, campo de gol, desde luego, los naranjos es uno de los que merece más la pena. Así que, ¿qué mejor que el próximo 2022, que ya se nos viene encima, para que hagamos todos una escapada y probemos este campo de gol, que desde luego es una maravilla, Julián? Estamos deseando daros a todos la bienvenida. Prometemos un campo en muy buenas condiciones, un diseño realmente divertido y, bueno, con todos los brazos abiertos que merecen. Pues muchísimas gracias por estar en esta bola provisional, como siempre. Julián, es un placer hablar contigo y recibo un abrazo muy fuerte y feliz 2022, que vayan las cosas muy bien en el próximo año. Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues esos son los números con los que queríamos, bueno, pues esplayarnos en esta bola provisional, que precisamente también vienen a cuestión, David, de lo difícil que es llegar a ser número uno del mundo. Y que nadie dude que ese peso también lo sufrió ayer Colin Morikawa en la última vuelta del Hero World Challenge. ¿Que tuvo un mal día? Sí. ¿Que tuvo mala suerte en la bola con barro en el hoyo 6? ¿Que le sale un hook y acaba la bola fuera de límites? Sí, también es verdad que tuvo mala suerte. Pero que seguro que la presión de ser número uno del mundo ahí estuvo, porque además no es el primero que la sufre, David Morikawa. Bueno, no hay que remontarse mucho. A John le costó asaltar el trono mundial y además hubo momentos en los que yo diría, yo diría, pero esto no deja de ser una suposición, ¿no? Que le pesó. Le pesó, sí. O sea, en vueltas concretas de competición donde John veía que esa semana tenía esa posibilidad, yo estoy convencido de que de alguna manera le pesó, ¿no? O salía un poquito más acelerado, un poquito más presionado, es algo que está ahí, es algo que hace más ilusión al jugador de lo que... Bueno, es que es la culminación de algo. Tú cuando llegas a ser número uno, aunque sea una semana, oye, has sido número uno del mundo, ¿no? Y luego, aparte de otras prebendas que te pueda dar, que en eso ya ni nos metemos, ¿no? Sí, a nivel de contratos y tal. Sí, sí, claro. Es brutal. Pero es verdad que a este tipo de jugadores ya van bien surtidos, ¿no? O sea, no tampoco es que estén dándole muchas vueltas, ¿no? Pero yo estoy seguro, yo estoy contigo. O sea, yo creo que a Morikawa, dentro de... Bueno, de que el golfe es así, de que empezó desanjerado ya, o sea, él no estaba igual de fino que los días anteriores, yo creo que le pesó. Llega un momento en el que... Sí, sí, sí. Yo te diría que vimos una versión absolutamente desconocida de Morikawa. O sea, yo nunca la había visto así, a Morikawa, estando arriba, peleando por ganar un domingo. Nunca, nunca la había visto tan perdido. Bueno, porque es verdad que en el hoyo 6 tiene esa mala suerte, pero también es cierto que en el hoyo 4 pega otro hook que se va la bola fuera del límite y ni barro ni tonterías. O sea, fue un muy mal golpe que pegó Morikawa. Sí, bueno, más que fuera del límite es que perdía la bola, ¿no? Se iban ahí a unos... Sí, exacto. A gustos y demás. Y terminaba perdonando. Bueno, de hecho, las dos veces terminó jugando, si no me equivoco, la bola provisional. Sí, sí, sí. Que tuvo que tirar en su momento. Sí, sí, tienes razón, efectivamente. Es bola perdida porque a los agustos. Yo creo que nos hemos entendido perfectamente. Es cierto, sí, sí. Me gusta ese campo, ¿eh? Me gusta el Albany, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, da juego. O sea, es de esos campos que da juego... Está muy bien. Es de esos campos que uno está viendo en la tele y dices, y yo estaría ahí alguna vez jugando y dices... Y te contestes inmediatamente, no, tú nunca estarás ahí jugando. Pero bueno, que me gusta. Incluso con un insulto. No, coma, insulto. O sea, ya el que quieran. Cada uno, idiota. Exacto, no. Imbécil. No, no estarse ahí jugando. No, pero... Qué bonito, qué bonito. O sea, yo creo que no hay en ningún idioma un insulto tan redondo, tan... Es que entra como cuchillo en mantequilla. Imbécil. Eso es un... No sé, yo soy muy de idiota también, ¿eh? A mí idiota reconozco que me gusta mucho. No, pero idiota se me pierde. Lo que sí es verdad es que idiota existe en otros idiomas, ¿no? El idiota también en inglés, pero el imbécil no existe. O sea, eso es muy español. Eso es cierto. Es una maravilla de insultos. O sea, es... Sí, sí, es como el insulto 3.0. O sea, es la generación final. O sea, es insuperable. Sí, sí, sí. Eso, por cierto, hablando de insultos y en esta línea y también del Hero World Challenge, me ha hecho mucha gracia. Bueno, no sé si... Situamos, situamos la anécdota, ¿no? Lo que les ocurrió a Jordan Spieth y a Enric Stenson ayer en la última jornada del Hero World Challenge. Que, bueno, resulta que en el T del 9, cuando pegan el golpe desde el T del 9, se equivocan y pegaron desde el T del 17. Porque, a ver, tiene su explicación. La habían cambiado el T, se jugaba el 17, desde donde toda la semana se ha jugado el hoyo 9. Y entonces ellos iban con el piloto automático, se pusieron... Era el primer partido del día, forradísimos Stenson y Spieth, pegaron la bola y de repente se les acerca un árbitro, ¿no? Y les dice, ¿están ustedes seguros de que han pegado desde el T que tenían que pegar? Y entonces se da la vuelta Stenson y dice, uy, pues ahí ve un T que no había visto yo antes. Pues sí, pues parece que... Y entonces, claro, en la rueda de prensa posterior le dicen, bueno, pero ¿y exactamente qué es lo que ocurrió? Y le dice... Y Stenson le responde al periodista, sí, 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 sé que me estás llamando idiota en mi cara, no pasa nada. Me estás llamando idiota, pero bueno, que lo asumo. Yo lo único que le dije al árbitro, y me hace mucha gracia el humor de Stenson, lo único que le dije al árbitro es, después del papelito que acabamos de hacer Jonathan Spieth y yo en este hoyo, ¿le importa si cojo la bola y me voy al aeropuerto directamente sin acabar el torneo y ya ustedes me dan el resultado que sea? Pues, hablando de insulto idiota, esa fue la anécdota ayer en la última ronda del giro. ¿A ti te ha pasado alguna vez, David, jugar desde el T que no te tocaba? Sí, sí, sí. No en torneo, pero sí, 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 me ha pasado. Me ha pasado varias veces, además. Hombre, tampoco es tan raro cuando vas a un campo que no conoces de nada y vas solo. O sea, a mí se me ha pasado. No sé si llegar a pegar la bola, pero sí de irme a otro tip. Y llegar a pegar la bola creo que también. Incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, ya en profesionales que tienen las barras, que se tienen las vallas de publicidad y que ponen el 17 ahí detrás, pues ya es un poco más complicado. Pero bueno, que tiene su explicación. Esa es la anécdota aprovechando lo de imbécil, que es un súper insulto. Oye, imbécil, ¿no? Que lo está mirando aquí, ya para cerrar el círculo. Imbécil que por lo visto, bueno, por lo visto no, lo dice la RAG, viene de imbécilis o imbécilis, como quieras decirlo, del latín, desde la palabra latina, imbécilis, que viene a significar algo así como bébil, enfermo, pusilánime. Bueno, pues ahí viene imbécil. Pues muy bien. Muy grande los romanos, siempre, tío. Siempre. Me parece una maravilla. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, que eso es lo que nos dejó. Bueno, el Hero World Challenge, a todo esto que hemos hablado muy poco del que ganó, que es Víctor Hovland, que, bueno, gran victoria del noruego, que por cierto, acaba el año 2021 como el tercer jugador que más puntos de ranking mundial ha sumado, después de Morikawa y de Jon Rahn, porque como ya no va a haber más, pues así va a quedar la clasificación. El tercero, Víctor Hovland, redondeando un 2021 espectacular, con esa Ryder Cup, los triunfos, jugando en Europa. Sí, lástima. Fíjate, fíjate, pudo ser... Ojo, no le estamos cargando de responsabilidad a Víctor Hovland. Pero quizá, con un Víctor Hovland, que todos entendemos que es algo más que un arma letal, y un arma fundamental para el equipo Ryder europeo, ya podría haberlo sido este año, y para futuras ediciones, simplemente a lo mejor con que Hovland hubiese estado un poco más inspirado y con un poquito más de suerte. Realmente Hovland no jugó nada mal, ¿eh? No, no, no. Decía Green fue de los mejores. Estuvo muy bien, muy sólido, pero es que no enchufó nada. Nada, nada. Y cuando se dice nada, es prácticamente nada. No enchufaba... Y ayer pues ya le vimos, ¿no? Metiéndolas desde todos los lados, ¿no? Como él acostumbra. Es que es un jugador que cuando le has puesto para patear a tres metros del hoyo o tres metros y medio, estás... Está... Está dando... Vamos, a mí la sensación siempre que me da es que la va a meter. La va a meter, sí, sí, sí. Sin embargo, en la Ryder ocurría todo lo contrario, ¿no? Le veías puesto... Lo veías y dices, no la va a meter, sí, da igual. Da igual cómo lo tire, que no la va a meter esa bola. O le va a hacer corbata o va a pasar por un lado, sí. Fue dramático. Y al final, el palizón ese, si no hubiese sido tan palizón en las primeras jornadas, con un Víctor Poplar más entornado, que hubiese dado puntos, pues simplemente con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Igual hubiese cambiado el panorama para los individuales y nada. Pero bueno, nos estamos metiendo ya en asuntos que son absurdos. No, pero sí, por ahí va la historia. Sí, sí, sí. Tienes razón, ¿no? Hubiera sido, digamos, la culminación o la guinda a una temporada excepcional de Hofland, sin ninguna duda. Bueno, la temporada de la confirmación de Hofland como uno de los grandes jugadores del mundo. Es que no sé cuántos puntos ganó Hofland al final en la carrera, pero es que Morikawa, por ejemplo… Que jugó cinco, Hofland, ¿eh? Morikawa, por ejemplo, jugó cuatro puntos y ganó tres y medio, ¿eh? Claro. O sea, solo se le escapó un empatito por ahí. Mira, de Hofland… ¿A vos te pronto dirías que Hofland ganó uno y medio, a lo mejor? Sí, sí es que ganó uno y medio. O uno. No recuerdo yo mucho más. Podría tirar la misma. Sí, de cinco puntos que jugó, efectivamente. Jugó cinco puntos y ganó uno. Uno. Ganó uno. Dos medios, de hecho. Ganó dos medios, porque uno de los medios creo que fue con Ram, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? O sea que… Sí, bueno, pues eso. Sí. ¿No? ¿Hay que achacarle a Hofland algo? Pues la verdad, no. No, porque además no jugó mal, ¿eh? Insisto. Pero bueno, es que al final la mega paliza aquella también tiene explicación en estos pequeños asuntos, ¿no? Porque si tú llevas la Ryder un poco más amarrada o más igualada el viernes y la mañana, el sábado, pongámoslo por… Ya que Hofland jugó todas las sesiones, ¿eh? Sí. Pues todo va cambiando, ¿no? No, no, totalmente. Ya no juegan tan sueltecitos los rivales, etcétera, etcétera. Ya Sefer no es la mega máquina, ya el otro… Empiezan los problemitas. Claro, claro. Y hay que verlo por ahí. Sí, sí, sí. A veces lo centramos todo con justicia, creo yo, ¿no? Porque para eso tiene el peso que tiene en Rory McIlroy y en Jan Poulter, por ejemplo. Sí. Y resulta que, bueno, que el debutante al que se le dieron cinco puntos por delante para jugar, pues no lo hizo bien, ¿no? Sí, sí. Y es una pena. Y eso va a cambiar. Sabemos todos que va a cambiar porque Hofland va a ser pata fundamental de este equipo, esperemos que durante mucho tiempo, ¿no? Es que, por lo que está demostrando, ¿no? Es que no hace más que crecer. Y ahora mismo ya es número siete del mundo, que es su mejor clasificación en el ranking mundial. Después de su victoria ayer, es número siete del mundo, que no es ninguna contesa, ¿no? De hecho, es el segundo mejor europeo por detrás de Jon Ram, ¿no? Y subiendo. Porque ha adelantado a Rory, ¿no? Y subiendo. Exacto, y subiendo. Vamos a ver hasta dónde llega. Por cierto, una última curiosidad que a mí, por lo menos, me ha llamado mucho la atención, mirando datos y tal de ranking mundial de este año y demás, para hablar de todo esto que hemos hablado de Jon Ram. Y, David, ¿tú te puedes hacer una idea, más o menos, aproximada de quién es el cuarto jugador? Y hemos dicho que el primero es Morikawa, el segundo Ram y el tercero Hofland en puntos de ranking mundial. Brutos, ganados en 2021. ¿Sabes quién ha sido el cuarto? A mí el cuarto me ha sorprendido, pero bueno, después digo, ah, bueno, es que ha hecho un muy buen año. Pero lo del quinto ya es de locos. O sea, el... Mira, el cuarto jugador que más... O sea, Patrick Kahn ahí yo lo metería por ahí, no por su boost final. No, porque juega muy poco. Es que Kahn ahí juega muy poco. Entonces, claro, como son puntos brutos... Sí, sí, y no tuvo unos primeros meses buenos, además. No muy buenos, no muy buenos, efectivamente. Y porque juega poco, ¿no? Si hubiera jugado algo más, pues hubiera sumado más. Porque esto es suma bruta, ¿eh? No hay trampa ni cartón. Bueno, pues el cuarto es Sam Vance. Que dice, bueno, sí, la verdad es que ha hecho un buen año. Sam Vance, tampoco es que haya sido el año de... O sea, ni siquiera se ha metido en la Ryder Cup, Sam Vance. Pero es el cuarto. Y el quinto ya, que a mí me ha dejado absolutamente loco, porque jamás lo habría dicho, es Jordan Spieth. Sí, es curioso, ¿no? Es curioso, porque Jordan Spieth, pues ha sido el quinto jugador que más puntos de ranking mundial ha sumado este año. O sea, que no ha sido tan malo el año de Jordan Spieth, como pueda parecer. Es verdad que no ha ganado, pero sí es verdad que ha estado muchas semanas ahí, ¿no? Que decíamos, ¿será esta semana cuando gane Jordan Spieth? ¿Será esta semana? A ver, Sam Vance ha ganado dos torneos, ¿no? Y luego tiene un segundo puesto en un campeonato del mundo. Es que al final Sam Vance tiene dos victorias y dos segundos puestos, por ejemplo. Sí, 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 sí. Que es mucha tela, al final. No, no, claro. A ver, que esto es matemática, pura y medio. No, no, claro. Si no tiene... Claro, igual que Jordan Spieth, es que al final ha tenido mucho top ten, seguro, Jordan Spieth, o mucho top cinco. Porque si no, no hay tutía. Es verdad que no ha ganado Spieth, pero ha tenido muy buenas actuaciones. Y no es que es imposible, vamos. No, y en grandes torneos. Es que Jordan Spieth quedó segundo en un grande. Claro. Luego ganó el Valero Texas, ¿eh? O sea, que es que... Ah, que ganó este año, perdón, entonces. Pues estaba yo equivocado. Yo pensaba que no había ganado este año Jordan Spieth. Ah, vale, vale, pues entonces ya está. Ya corrijo. ¿Ves? Sin embargo, yo tenía la idea de que Jordan Spieth había tenido un 2021 bueno, pues así, fíjate, sin repasar sus datos. Sí, no, no, si te doy la razón. O sea, al final tú me dices... Al final ha ganado, sí. Tú me haces la pregunta ahora sin yo poder consultarlo. Oye, ¿tú crees que Jordan Spieth acabó tercero este año en el máster y segundo en el british? Y te diría, pues la verdad es que creo que no, pues sí. Sí, acabó tercero en el máster y segundo en el british. Sí, es bueno este ejercicio de repasar de vez en cuando lo que ha ocurrido en meses anteriores porque es que es realmente traicionera la memoria en el golf. Sí, sí, pasó el corte en los cuatro grandes. Es que Jordan Spieth es uno de los diez que pasó el corte en los cuatro grandes este año, ¿no? Claro. Es así, ¿no? Es tremendo, es tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y además Jordan Spieth, por ejemplo, sí que se ha metido en el equipo de la Raider sin que lo tuvieran que elegir. O sea que efectivamente al final aquí son cuentas matemáticas, no hay trampa ni cartón. Así que nada, mira, vamos a hablar, David, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar del máster de Augusta, ¿sí? Aunque todavía queda mucho, pero vamos a hablar de una clasificación que siempre es muy interesante, que siempre miramos con lupa en este final de año, que es ese top 50, ¿no? Los que acaban entre los 50 mejores a final de año el ranking mundial. Y también vamos a hablar de la final de la escuela para rematar este podcast. Pero antes, el consejo que le contamos todas las semanas en todos los podcasts de bola provisional y que háganos caso. Bueno, Foodjoy, Hydro Series, la nueva gama que ha sacado Foodjoy para jugar en invierno contra el frío, contra el viento, contra la lluvia, contra cualquier adversidad climática o meteorológica que usted se encuentre. Pues prueben estas prendas de ropa, prueben esta línea que ha sacado Foodjoy, Hydro Series, con un sistema, una tecnología Dry Joyce, waterproof, que hace que el golfista no solo esté absolutamente protegido contra estas inclemencias temporales, sino que encima lo hace de una manera muy cómoda, ¿no? Y puedes jugar libremente y hacer el swing de maravilla. Así que échenle un vistazo, ¿eh? Foodjoy Hydro Series, la nueva gama contra el frío y la lluvia en Foodjoy. Un swing de maravilla al nivel que cada uno lo tenga, ¿eh? O sea, la ropa no hace magia, la ropa ayuda, protege... No te lo arregla, no te lo arregla, pero este concretamente no te lo estropea. Hasta ahí todavía no sé yo si han llegado. Hay una cosa que es segura, y es que esta prenda de ropa no te lo estropea más de lo que tú ya lo tenías. O sea que ya con eso nos damos en un... Yo por lo menos me doy con un canto en los dientes. Lo que decíamos del máster de Augusta, David. Takumi Kanaya, el jugador japonés, es el último jugador que se ha metido en el máster de Augusta a través del top 50. Y además lo ha hecho a lo grande. O sea, hay que quitarse el sombrero con este jugador, que por cierto, ya hemos hablado bastante de él, ya ha hecho cosas interesantes, ya ha estado en un, por ejemplo, un Omega Dubai de Ser Classic, pues en los primeros puestos, acabando arriba. O sea, bueno, es un jugador que se está dejando ver y que es muy joven. Bueno, de hecho, en 2019 jugó el máster de Augusta como amateur. O sea, imagínense si es joven, ¿no? Y va a jugar ya el primero como profesional porque quedaba tercero en un torneo del Japan Tour de este fin de semana, en unas nipón series, se llama el torneo en Tokio. Quedaba tercero, que era lo que tenía que hacer. Él tenía que acabar tercero en solitario. No le valía tercero y empatado, tenía que ser tercero en solitario. Bueno, pues con un Verdi en el último hoyo, en el 18, en un par 3, bastante complicado. Por cierto, Canalla aseguraba esa tercera posición en solitario y se aseguraba acabar el año entre los 50 mejores del mundo. A quien ha dejado fuera es a Cameron Tringali, al jugador norteamericano. Si no hubiera hecho ese Verdi Canalla, hubiera sido Tringali el que hubiera acabado en el puesto 50 y se hubiera asegurado el máster. Así que, tanto Tringali como muchos de los que vienen por detrás, se lo van a tener que ganar en esos primeros meses del año, en 2022, hasta que llegue el máster. Otro, por cierto, que sí tenía opciones, David, esta semana de meterse en el máster, era Dean Burmester, el mítico Burmester, que ganó en Canarias y que ganando el Open de Sudáfrica se metía en el máster de Augusta. Finalmente fue cuarto, no estuvo lejos. Gran torneo de Burmester, pero no ha sido suficiente. Un torneo, por cierto, que evidentemente ha perdido mucho interés al quitarse en medio el DP World Tour y ser un torneo solo del Sunshine Tour, pero que ganó Daniel Van Tonder. Otra vez Van Tonder, ganando. Cuidado con este jugador. A mí, todo lo que sean victorias de Van Tonder, no me hace mal. Al revés, nos cae bien. Nos cae muy bien Van Tonder. Sí, sí, sí. Es un tío curioso y simpático, la verdad, jugando. Así que, bueno, pues ganó Van Tonder y eso es lo que ha pasado en los dos últimos torneos, digamos, importantes o de circuitos importantes, Sunshine Tour y Japan Tour. Grande, 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 grande para aburrir Van Tonder. Igual que hay otro subafricano que me cae fenomenal, que es Kreisvig. Bueno, creo que se pronuncia bien. Además, creo que se pronunció bien. Sí, puede ser, puede ser. Kreisvig. Kreisvig, que es otro armario en Potra, es una auténtica barbaridad, lo grande que es. Cuando lo ves, y sí, tú dices, madre mía, ¿qué es esto? Un armario de dos cuerpos. Es un tío simpático, un tío espectacular también. Kreisvig. Así que todo lo bueno que le pase a Van Tonder, de Kreisvig, ya lo estoy diciendo mal. Kreisvig. Me he crecido, me he crecido, Kreisvig, creo que es. Pero bueno, todo lo bueno que les pase. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Lo celebramos, lo celebramos. Bueno, y por último, rematamos esta bola profesional con la escuela del LPGA Tour. Bueno, las malas noticias las dejamos para el final, en este caso. Y sí, son muy malas noticias. La verdad es que yo, sinceramente, no lo esperaba. No esperaba este, pues este, voy a decirle debacle, pero sí, es que en cierto modo es una debacle. Porque cuatro españolas jugaban esta final de la escuela del LPGA Tour, que es un muy buen número. Es un número interesante meter a cuatro españolas en la final del LPGA. Y ninguna ha conseguido pasar el primer corte, el de las 70 mejores, en un torneo con 110. Así que yo creo que nadie lo esperaba. Se han quedado fuera María Parra, Luna Sobrón, Nuria Iturrioz y Teresa Toscano. Además que se han quedado fuera, que se podría decir que casi ni cerca, ni lo han rozado. Porque ya ayer, en la tercera jornada, el sábado, perdón, en la tercera jornada, estaban fuera y en el domingo no consiguieron remontar. La que se ha quedado más cerca es María Parra, con más tres, que se ha quedado a dos golpes. El corte ha estado en más uno. Así que, bueno, pues una pena. Una pena porque la escuela del LPGA Tour, esta final de la escuela, es una muy buena oportunidad. Las 25 mejores consiguen una tarjeta muy buena de 110. O sea que tampoco es que sea una prueba brutal con muchísimas jugadoras. Pero, oye, pues no ha podido ser y el año que viene tendremos con toda seguridad a Carlota Ciganda, a Zahara Muñoz, cuando vuelva y pueda jugar después de su embarazo, después del nacimiento de su hijo. También la tendremos y tendremos a Fátima Fernández Cano. Además, algún torneo podrá jugar Beatriz Recari con exención médica, que para eso está volviendo. Y algún torneo también podrá jugar Luna Sobrón, que tiene una tarjeta pequeña, una categoría pequeña del circuito americano, pero algo podrá jugar. Sí, hoy en día es menos drama, ¿no? Con el cuajo y el peso que ha adquirido el LED, por ejemplo, creo que es más sencillo hacerse un calendario bastante apañadito, ¿no? Bastante apañadito y que te permita vivir de tu profesión, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, y luego, no es por buscar excusas ni nada, dejando de perdón. También esto demuestra que lo complicado que es, ¿no? Al final es verdad que todos esperábamos porque ellas atesoran esa clase, ¿no? Totalmente. No era pedirles demasiado por trayectoria, ¿no? Que estuviesen entre las 70 primeras, pero es muy complicado. Y no han podido hacer esa gran vuelta porque, al final, este torneo, como se ha demostrado, con una gran vuelta de 60 y... O sea, claramente por abajo de los 70, ya te estabas metiendo ahí, ¿no? Totalmente. Y es que no les ha salido ni una sola de esas, ¿no? Ni una sola de esas a ninguna de ellas, ¿no? Prácticamente. O sea, Teresa Toscano quito un 69, pero que venía ya muy, muy, muy lastrada, ¿no? Entonces, es imposible, ¿no? Es imposible. Así es muy complicado, efectivamente. Así que, sobre todo en los casos de Nuria y Luna, ¿no? Que son las que tienen más experiencia, que ya han demostrado su nivel. Bueno, no habría que hablar de Nuria, ¿no? En el Ladies European Tour, pues, es una de las jugadoras más importantes del circuito europeo. Pero, oye, le sigue costando, ¿no? Ese salto, ¿no? En Estados Unidos. Y vamos a ver. Otra cosa, hay que decirlo. Estas cuatro jugadoras tienen absolutamente garantizada su tarjeta del Symmetra Tour. O sea, que van a poder, de nuevo, pelear por entrar en el circuito americano el próximo año a través de esta segunda división del LPGA. O sea, que... Bueno, y mucho ojo con la francesa, ¿eh? Pauline, Rossine, Bouchard. Sí, muy bueno. Bouchard, ¿no? Para entendernos. Sí. Bueno, que se ha disparado. O sea, raro será ya que esta mujer no acabe de entrar mejor. Muy raro. Está en menos 10, 19. Y la undécima está en menos 9. O sea, es que le saca 10 golpes ya a la undécima, ¿no? Sí. Tiene medio hecha la tarjeta, efectivamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Y después, nombres interesantes ahí arriba. Y tu amiguita, tu amiguita talla titicul, que efectivamente había empezado muy mal con un 73 y luego ha acabado la cuarta, ¿no? Exacto. Demostrando lo que todo el mundo está viendo ya. Y ella está demostrando en el campo, vamos, que tampoco hay que ser aquí ningún genio, ¿no? Que lo tiene todo con 18 años, ¿no? Que tiene pegada, que lo tiene todo. Es una jugada, pues al estilo de las coreanas. Las que llegan con esas también y que parecen ya auténticas veteranas, ¿no? Sí, totalmente. Súper trabajadas, jugadoras súper trabajadas y que es muy difícil encontrarle fisuras, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y muy buenas, y muy buenas. Y bueno, y vamos a ver si no acaba ganando esta final de la escuela. Hay una anécdota curiosa que la voy a contar yo, Alejandro, y es que cuando empezó con un 73, te cogió a ti charlando con Carlota Ciganda, concretamente. Y, oye, mira qué raro, titicula. Empezó con un 73 y Carlota te paró los pies y dijo, tranquilito, tranquilito. Tú no te preocupes que ya verás cómo va, efectivamente, al día siguiente hizo 65 y de ahí en adelante, ¿no? Sí, se ve que sabe un poquito de esto, Carlota, ¿eh? Sí, 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 un poquito de esto. Que jugó con ella en el Ladies European Tour y dijo, nada, 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 olvídate, olvídate. Esta chica lo tiene todo y ya verás cómo va a meter vueltas bajas y se va a meter ahí arriba. O sea, efectivamente, ahí está. Otro nombre, David, que me gusta, que quiero recalcar de ahí, bueno, primero, Emily Pedersen, somos muy de Emily Pedersen, siempre lo hemos dicho aquí. Bueno, pues empezó muy bien, ha ido perdiendo un poquito de gas, pero bueno, sigue metida entre las 25 primeras, que es el gran objetivo. Lo va a tener que rematar, ¿eh? En la siguiente semana. Pero el otro nombre que yo quería destacar es el de Stephanie Kiriakou, la jugadora australiana, que también es una gran conocida del Ladies European Tour, porque ha acabado entre las cinco primeras este año en el circuito europeo y que es una súper jugadora. Es muy joven y también es de las que nadie dude que vamos a estar escuchando hablar de ella mucho en los próximos años dentro de esta nueva camada joven, ¿no? De jugadoras de golf que realmente, pues esta es de las que está más arriba. O sea que ahí está también Kiriakou entre las primeras de esta final de la escuela. Y mucha europea, ¿eh? Mucha europea. No digo yo que otros años no haya, pero no sé si tantas, ¿eh? No tantas, no tantas, sí, sí. Entre las 35 primeras, es que hay un buen puñado, ¿eh? Pues mira, David, yo he sacado la lista aquí justo antes de empezar el podcast y mira, hay jugadoras de Suiza, de Francia, de Inglaterra, de Dinamarca, de Chequia, de Escocia, Holanda, Suecia, Alemania y Finlandia, que no es poco. Sí, sí, y una francesa que es la que ha ganado, ¿cómo? Exacto. Y que ha ganado bien, ¿eh? Arrasando, como quien dice, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y cuando hay jugadoras... Por delante de dos coreanas, ¿no? O sea, no son casualidades, es una explosión que hay. Yo no sabría ahora mismo decirte qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, pero sería interesante y divertido estudiarlo, ¿no? Porque, bueno, porque están ganando muchísimo terreno, ¿no? Europa como continente, ¿no? Visto así, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues yo... No paran desahidranesas, en fin. Y hace falta, hace falta que España también va ahí. Sí, sí, sí. El golf femenino español no es que se esté quedando atrás, pero es verdad que por eso hemos celebrado tanto, ¿no? Esta aparición, digamos, estelar de Fátima, esta aparición paulatina, ¿no? No ha sido un pelotazo, ¿no? Fátima ha ido pim, pam, pim, pam, pim, pam, y llevaba año y medio siendo de lo mejorcito en el Simetra, ¿no? Sí. Y va a tener la oportunidad ahora, ¿no? Pero hace falta, ¿no? Que esa Nuria Iturriod, esa María Parra, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Den dos pasitos más hacia adelante, ¿no? Totalmente. Entonces, precisamente, David, en ese sentido, simplemente, y como curiosidad, yo creo que una buena explicación también de todo esto que tú dices del Golfo Europeo está en que se ha perdido el miedo, si es que existía, en dar el salto al Simetra Tour y decir, oye, mira, aquí nos forjamos la carrera, y después el Ladies European Tour está ganando entidad, ¿no? Ya este año ha sido un buen año de Ladies European Tour, ¿no? Y ahí están, ¿no? Las cuatro jugadoras, las cuatro, ¿eh? Que han acabado entre las cinco primeras del Ladies European Tour. Digo cuatro porque la quinta es Pia Bafnik, que no ha ido a la final de la escuela. Pero las otras cuatro se han metido en la... Han pasado este corte entre las 70 mejores, ¿no? O sea que el Ladies European Tour, pues, también está... Está haciendo esa labor, también. Que son Kiriakou, Titicul, ¿y quiénes son los otros? Olivia Cowan, que está bastante abajo, tiene que remontar para meterse entre las 30 primeras, pero va a pasar el corte. Y Sana Nutinen, la jugadora finlandesa. Esa que está mejor situada, está muy cerquita, está ahí a las puertas. Está a las puertas, ¿no? O sea que... Sí, sí, no, son dato tras dato, ¿no? Los que van saliendo del Golfo Europeo. Y yo, siempre, como siempre, haciendo la lectura Solheim, en este caso. Claro. Es así, ¿no? Tú y Susan Peterson. Exacto. ¿Quién sabe qué equipazo, ¿no? Podrán presentar Europa en finca cortesín, ¿no? Así es. Y bueno, y por dar la noticia, terminando esta bola profesional, Mireia Prat, enhorabuena, campeona de España de profesionales. En esa prueba final del Santander Tour, que se celebró en el Real Sevilla Golf. Así que, que nada, que bueno, que hasta aquí hemos llegado, David, en esta bola provisional. Que, bueno, que disfruten mucho del puente, todos aquellos que lo tengan, que puedan 6, 7, 8, pues, tener vacaciones, que jueguen al Golf, y que nosotros, pues, volveremos justo después, al final del puente, volveremos, cuando ya lo hayan pasado todo el mundo, pues, ahí estaremos otra vez en esa bola provisional el jueves. El jueves, vamos, como siempre, ¿no? Que no hay cambio de ningún tipo. Exactamente, no hay ningún cambio. El jueves, ahí estaremos, pues, para contarle todo. Estás creando ahí una incertidumbre que no... Que no viene a cuento, ¿verdad? Volveremos después, sí, el jueves que viene, vamos. Como siempre, como siempre en esta bola provisional, ahí estaremos el jueves. Así que nada, que le contaremos todo lo que ocurra durante estos días, y nada más, que lo pasen muy bien, que muchísimas gracias por estar ahí, y que, por supuesto, David Durán, pues, muchísimas gracias. No, 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 por favor, las gracias a usted, siempre, siempre. La culpa es del indio La culpa es del indio La culpa es del indio